Durango Que este es un cochinero y al viejo quiere culparlo Hice una transmisión nomás pa' que les quede claro Que no somos corrientes, protegemos el poblado Aquí no existe merma, así que llevenla calmado El desierto es muy caliente y a muchos se han quemado Fuerzas oficiales de un noveno mentado Si el equipo de este licenciano autorizaron Si ya firme la gerencia Lysos pa' hacernos pedazos Y es su compa José Huerta ¡Yayay! Es una otra catedra de un minil bien empotrado Nosotros 300 rifles y azotón como y armado Que no les queda dudarse el que viene arremangando Para que sepan todos que le apodan el Durango Y como no decirles que no están tan instalados Entre cerros y brechas los puntos están coordinados A veces civiles y otras veces pixeleados Se vive de a fondilla y es lo que les estoy contando El desierto es muy caliente y a muchos se han quemado Fuerzas especiales de un noveno mentado Desde el equipo de este licenciano autorizaron Si ya firme la gerencia Listos pa' hacernos pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!